Bueno amiguitos, para finalizar vamos a realizar de compromiso la página 239. Le vamos a decir al papito, a la mamita o cualquier adulto que esté con ustedes que nos ayude a realizar la lectura. Primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar las ilustraciones o imágenes y se las vamos a describir a la persona que esté con nosotros. La primera dice, me respeto cuando estudio. Debemos respetar los horarios de estudio para que así podamos adquirir nuevos conocimientos. La segunda dice, me respeto cuando hago deporte. Es muy saludable realizar deporte todos los días, amigos. Esto permite que crezcamos sanos y fuertes. Ahora que estamos en casita, no podemos salir a realizar deporte a la delirio. Por esta razón, ustedes van a realizar deporte en casita junto con los papitos. ¿Listo amiguitos? ¡Chao!